¡Chelazú! 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 Manuelita, un peruazón, pero un día su mamá La magia cine DVD llega con Manuelita La película Dibujos Animados más esperada de las vacaciones La, 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 la Manuelita, 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 Manuelita Confía en las películas y salva el día Y la serie que completa para toda la familia Manuelita Mírenla a la bodega ¡Entra! ¿Por qué teníamos hambre? ¿Lloras porque te dejamos sin comida? Lloro porque estoy lejos de mi familia Encerrada en este barco ¿Y cómo te llamas, chica? Manuelita ¿Y ustedes? ¡Bin, bini, bini, bini! Sonríe, Manuelita, por favor Llorar en esta vida es lo peor Te vas a divertir a las películas Lleva edición Lleva edición Cargay, bailar Gracias, Jerez Y muchas más Manuelita, la película La colegía La colegía La colegía ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Manuelita Chicos, mamis, papis Los utilicen para divertirlos juntos Una película Para toda la familia Disponible en DVD El Mundo DVD Regalo para toda mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!